¿Qué pasa cojones? ¡Buenos días! ¿Qué pasa? ¿Cómo lleváis la semana? ¡Ya estamos a la mitad! Pues nada, hoy día, ¡ay! ¡Ya nos habláis y acabo de empezar! Que hoy tocan intervalos arrearles y descansar trote. Así que a ver cómo se da. ¡Como temprano! Pero ya estoy como una moto. Nada, a ver cómo se da. Hoy es que hay que arrearles pero controlando porque son, si no me equivoco, 800 metros. Y después el descanso al trote. Así que vamos hablando en estos descansitos. Lo dicho, como estoy haciendo, vídeos más cortitos para que tengáis un poco de mi día a día. Es verdad que allí entrené y no subí vídeos. ¡Pero que os iba a contar ayer! Y no había nada que contar. Vamos, que hoy tampoco. Pero bueno, que ahí vamos. Así que nada, día de intervalos, día de arrearles, día de los que me gustan. Y yo todavía no salí en mi amigo. Vamos a ver cómo se da, ¿vale? Voy a terminar el calentamiento y cuando termine el primer intervalo, hablamos. ¡Uf! ¡Se ha asfixiado! Ahora hablamos. Pues nada. Primera serie. Bueno, primer intervalo. Casi 3.20. No sé, es verdad que mira, lo he hecho por camino y cuesta arriba, bueno, a ver cómo se da la segunda, que hace calorcilla, mira, ahora son las 7 y pico de la mañana, pero me tengo que poner fuerte, que con los objetivos que hay no se puede flaquear, es verdad que siempre los intervalos y las series, como estoy entrenando para trail, siempre busco que sean por tierra, para seguir haciéndome el terreno y si puede ser cuesta arriba, hombre, según dicen, cuesta arriba, sigue trabajando la fuerza y mejora la técnica, esperemos que sea verdad, pero bueno, voy a seguir recuperando y ahora hablamos después de la segunda, que son cuatro, vaya mía, cuesta, cuesta, eh, pero bueno, ya está, venga, aprieta los dientes y para adelante, no hay que quejarse tanto, 309, 3010, o sea, 309, 3010 aproximadamente, la segunda, bueno, hemos recortado, nueve, diez segundillos, hace que nada, es verdad, que ahora, a lo mejor me salen un pelín más rápidas, las dos primeras han sido tierra, cuesta arriba, y esta es, asfalto, con sub y baja, hacen que, en teoría, deben de salir, a lo mejor, algo más rápido, entre que, en el asfalto me agarró más, y, y que, beneficiará, la cuesta abajo, por, a ver si, por lo menos la última, la clavo en tres, no estoy viendo ni ritmo, eh, estoy viendo tiempo total de la serie, ustedes si estaréis viendo el ritmo, porque los estaré poniendo abajo, la verdad es que, me encuentro bien, sabes, me he asfixiado y esto, pero, es que recupero muy rápido, o sea, muy rápido, yo sé, pero tengo cinco minutos para recuperar, que es verdad, que descanso activo, pero a los dos minutos, estoy casi fresco, o sea, que yo creo que a los tres minutos de descanso, podría salir otra vez, ahora mismo llevo 2.40, me quedaría en 20 segundos, para hacer la siguiente serie, y la verdad es que, ya me he noto descansado, así que, tengo que aprovechar, esos dos minutos extra, que me regalas, para, bajar las pulsaciones, y poder darle a la siguiente, hacen que, ahora hablamos después de la tercera, 2.56.57, siempre digo, al segundo después, pues después, al menos son, 2.56.9, o 2.8, esos son 2.57, que, pensaba bajar, de tres minutos en la última, y a bajar la tercera, como he dicho, me ha beneficiado el asfalto, y el poquito de sub y baja que había, pero bueno, hasta hay que correrlo también, ¿no?, en el trail, por lo menor que voy a hacer, no es que, nada, vamos a darle, descansito, que queda, buen ritmo lleva, bueno, nada, eso, 2.57, vamos a redondear, por si después menos, y vamos por la última, ve cómo sale, yo ya he bajado de tres minutos, que es lo que quería, dejarme en comentarios, si os gusta, como lo estoy haciendo ahora, o no, si queréis, que, como dije en el último vídeo, que hable de algo en particular, que, que meta algo, entremedio, o lo que sea, no sé, porque, yo sé que esto es para mí, pero hombre, se agradece el apoyo que, que estáis dando, que menos, que meta algo, que os guste a ustedes, o bueno, he terminado de descansar, con los dos minutitos de regalo, que me quedan, y ahora hablamos, a ver, cómo se da la última, ya sabéis que la última, es a muerte, no me voy a poner ya, límite, antes quería bajar tres minutos, y he bajado, sin querer, así que, vamos a dejarlo, a, a la sorpresa, o bueno, ha quedado minutito y medio, así que ahora hablamos la última, por cierto, ya está allí mi amigo el zoo, que pasa cojones, que apañado eh, el zoo de la alegría, menos a las cuatro de la tarde, que me cago en su puta madre, y, dos cincuenta y dos cincuenta y tres, no os voy a engañar, he querido bajar de dos cincuenta, he salido muy dosificada al principio, y cuando me he dado cuenta de cuánto quedaba de la serie que eran 200 metros he intentado darle más fuerte de la cuenta y no he llegado pero bueno ya está muy contento, quería bajar de 3 en 1 y he bajado de 3 en 2 así que que bien con esto termino el entreno de hoy ya nada más que me queda descanso de la serie y enfriamiento tiene que salir en total unos 12 kilómetros y llevo 10 o sea que entre el descanso y el enfriamiento yo creo que en los 13 me planto así que bien la verdad que me lo tomo entero no sé, será porque estoy descansando mucho mejor estoy más pendiente de la comida más pendiente del descanso estoy más pendiente de de darle al cuerpo una rutina que esté todo más cuadriculado que prefiero marcarme unos límites y y que sean pocos días los que me pasen de esos límites pero sé que para muchas cosas soy muy cuadriculado con el entreno soy muy machacón es verdad que que Rafa nunca me pide ritmo me pide rendimiento y creo que se lo estoy dando y y después estoy descansando bien me estoy acostando todos los días a las 10 de la noche tengo ya los ojos izquierdos medio medio cerrados ¿sabes? y sobre las 8 y media 9 estoy cenando y y son pocos los días en los que fallo eso eso me permite que a las 5 y media 6 que es cuando me estoy levantando levantarme descansado porque es verdad que yo necesito levantarme con mucho tiempo antes de entrenar porque es que si no no soy persona que yo creo que por ahora voy bien sé que hay días que que no es como tenía planteado y demás pero hay muchas variables que yo no controlo así que nada vamos a terminar de enfriar tranquilito para bajar bien las pulsaciones y pero cuando lleguemos allí pongo los tiempos y despedimos ahora nos vemos y despedimos y despedimos ¡Suscríbete!